hola 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 muy buenas tardes a ver vamos a responder uno de los comentarios que me hizo un amigo pero ante todo vamos a nombrar los dispositivos que tenemos en esta palanca acá tenemos los indicadores de marcha tenemos lo que son es el selector de marcha bloqueadores de la palanca la traba que está acá atrás este es el fall para bajar la palanca tenemos economía potencia y acá atrás tenemos el link home pero la pregunta que nos hace el compañero es me dice así me dice me dice jaime cuántos cuántos cambios tiene esta caja me dice cuántos cambios tiene esta palanca que está acá no en su comentario también me pone me pone una foto todavía y me dice cuántos cambios tiene a ver amigo permíteme responder a tu pregunta permíteme responder a tu comentario que me hiciste y hay otros comentarios también que pero más adelante vamos a ir respondiendo poco a poco pero vamos a enfocarnos en contestar la pregunta de mi amigo miguel ok a ver miguel permíteme responder a tu pregunta acá estamos con la palanca este como le dije esta es la palanca es una caja de chip como vemos que consta que consta como dije anteriormente en un vídeo no pero acá vamos a hacer una definición corta consta de 12 cambios 12 cambios como todos sabemos 12 cambios no seleccionamos acá con el selector de marcha cuando está en modo manual seleccionamos no hacia delante 1 2 3 4 hasta llegar a la posición 12 luego con el selector de marcha también podemos disminuir disminuimos de 10 9 8 7 hasta llegar la primera marcha obviamente cuando está en modo manual pero cuando está en modo automático sabemos que la computadora se encarga de dirigir los cambios automáticamente ok pero la pregunta es cuántos cambios tiene esta caja cuántos cambios a ver a ver vamos a responder esta palanca esta caja consta no consta de 12 cambios hacia adelante son 12 cambios por una vamos a modelo por una de retroceso ahí está en retroceso ok vamos a apretar a la n y retroceso está en retroceso no ahí está marcando lo que es el indicado indicador de marcha pero el retroceso tiene uno tiene vamos a un puesto retroceso pero pero una pero tiene cuatro velocidades porque cuatro velocidades jaime porque cuatro velocidades me dice a ver tiene 12 cambios para adelante por uno de retroceso con el selector de marcha que está acá puedes aumentar los cambios si has puesto en uno entonces con este con el selector de marcha avanzamos 234 o sea tenemos cuatro velocidades al dar retroceso hacia atrás obviamente la primera es más lento la segunda un poco más rápido la tercera más rápido y la cuarta la cuarta velocidad es un poco más rápido entonces qué quiere decir 12 velocidades hacia adelante por uno de retroceso en cuatro velocidades hacia atrás ok espero que te haya de repente no te haya despegado despejado tus dudas amigos bueno de más que decir hasta la próxima